...a todos los fallecidos, a la pidienda de la Virgen del Carmen, todo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro plan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer la tentación de lo normal. Señor, escucha nuestra oración, el Señor esté con vosotros. Oremos, te pedimos Señor, que todos los fallecidos en el mar, marineros, y toda la gente que trabaja en el mar, todos los que en el campo de trabajo, en el mar, en el mundo entero, le dedicamos este cariño, este beso, este abrazo, y que la Virgen del Carmen los presente a Jesucristo y les dé la gloria, el descanso y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Es honor a todos los marinos y marineros, felicitos al mundo del mar. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.